super super bien y hoy les quería confesar sobre algo les quería confesar que a ver como ven en el título ustedes ya saben que voy a hacer o me voy a ir del queridísimo youtube y por qué pues gente pues primero que todo soy más o menos menor de edad y no es que youtube me esté obligando a salir de youtube sino que es porque esta no fue mi carrera o sea mi carrera fue hacer reír a la gente pero estoy recibiendo amenazas de que estoy recibiendo amenazas de que estoy recibiendo amenazas de que si no hago más vídeos no sé suscribir y pues el tema de clase es muy difícil o sea estoy en otro país y quiero aprender el idioma que tengo y mi carrera no es y mi hazaña no es que no es que termino de estudiar y me ponga a hacer un vídeo no o sea no por eso les quiero decir que me voy a ir de youtube y si llegamos a los 100 suscriptores voy a volver ya que tendré mucho público y así haré que por lo menos 100 personas puedan divertirse con mi contenido pero como veo que será algo muy imposible obviamente es imposible pero como veo que es algo imposible pues me iré para siempre y así que bueno les quería anunciar eso porque yo como no subía vídeo hace 10 días ya teníamos olvidado el canal solamente durante 10 días pero igual el tema de las críticas el tema de todo eso de hecho creo que algunos críticas no críticas no críticas no amenazas amenazas de que si no se suscribe si no subo vídeo pues bla 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 si no subo vídeo pues se suscriben porque antes perdí casi todos mis suscriptores y no eso me sentí mucho mucho miedo pero al final volvimos así que no quiero volver a pasar por eso porque si volvemos a pasar por eso no voy a volver a tener mi carrera ya es una broma es una broma es una broma de que estoy triste literalmente estoy feliz porque voy a dejar youtube y mi carrera era hacer que la gente se divertiera con el contenido y pues vi que nadie está comentando nada y entonces pues veo que la gente para eso hay youtubers más famosos que se divierten más viendo sus vídeos y como me di cuenta de eso decidí dejar youtube y yo sé que alguna gente solamente se suscribe para criticarme o también para ver mis vídeos y comentar ahí lo que no me gusta lo que no les gusta de mis vídeos y no estoy hablando de las críticas tampoco también estoy hablando de esas amenazas que me dieron como el señor este que si ha habido estos randoms de de decoy de gta san andreas me empezó a criticar me empezó a amenazar de que o bueno no me acuerdo si él me amenazó pero bueno bye espero les vaya muy bien les recuerdo que me voy de youtube y bueno bye espero les vaya muy bien